Con el hasta Fuerza Fuerza Nils, allá en Ducendor, ya a vísperas de que Ani empieza su regreso otra vez aquí a la cálida ciudad de Santiago de Cali. Estamos saludando a todo el colectivo del Museo Popular de Siloé. En esta mañana de este viernes 14 de junio de 2024, con una temperatura de 24 grados centígrados, la mañana fresca, pero el sol comienza a salir. Y nosotros continuamos contándoles paso a paso cómo se van desarrollando las actividades acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali. Les saludo para El Gringo Luz, para Isabela, para María, para Cristian Ayán Berlín, para Sara Solarte, para Díctor Zúñiga, para Andreas, para Ani Dieselman. Ella está prácticamente de regreso para Colombia, para Cali, para Siloé. Saludo para Miguel, para Pilar, para Kevin, para Villarrubi. Para Ani Regifo, la fotógrafa del Museo Popular de Siloé. Saludándolas hoy, saludándolas y saludándolas y saludándoles hoy, viernes 14 de junio de 2024. Con los gallinazos del espacio aéreo de Siloé, nos despedimos de ustedes en esta mañana de este 14 de junio.